Todos los sobrevivientes de un accidente, enfermedad, ruptura, despido o cualquier otra adversidad irremediablemente inician un viaje de recuperación. Yo hoy les voy a narrar el mío basándome en el viaje del héroe de Joseph Campbell que a su vez está basado en la narrativa aristotélica y el monomito. Eso suena a palabras muy rebuscadas pero decir que les voy a contar lo que me pasó con una técnica específica. Esa técnica es el viaje del héroe y les voy a explicar 16 años de recuperación de un derrame cerebral basado en esa técnica y vamos a ver cómo sale. El primer paso es el mundo ordinario. Aquí vemos la vida pasada del héroe, el status quo, que si no saben lo que es el status quo es lo establecido, lo conocido, lo ordinario, lo normal. La vida normal del héroe la vemos aquí. Nos presenta su vida previa a todo conflicto. En este sentido tengo que decir que mi vida era una zona de confort grande como una casa. Trabajar una productora en Ascenso ganaba muy bien, estaba ascendiendo rápidamente en esa productora y todavía muy bien. Incluso se había hablado ya con ellos de filmar mi primera película, ya se había hablado con los productores de esa productora y yo me iba a Barcelona a buscar apoyo para la película. Llegué a un congreso de directores jóvenes porque yo tenía 28 años, entonces era un chamaco. Y bueno, entonces estaba por irme a eso. Perdón, otra vez, se me borró la caseta. El mundo ordinario ganaba muy bien. El segundo paso es la llamada a la aventura. Ese segundo paso es importantísimo porque es cuando aparece un elemento disruptor que trastocó la vida del héroe. En mi caso, el elemento disruptor que trastocó mi vida fue el derrame cerebral tal cual. La verdad es que llegó súbitamente, inesperado. Por un mal congénito, porque muchos se escudan en que eres director de cine, te da un derrame cerebral para tacharte de drogadicto y todo eso. Pero eso no fue cierto. Yo no me metí en nada. Simplemente tenía un mal congénito en la cabeza que se llama angioma arteriovenoso. Bueno, se llamaba porque ya no existe, ya no está. Después, se da el llamado a la aventura y luego un paso extra que no siempre se da es el rechazo de la llamada. En mi caso no se dio porque yo estuve en coma tres días y muchos dicen recuperación en terapia intensiva. Entonces, ni tiempo de rechazar la llamada de negarme a tomar la aventura. Ese paso extra no siempre se da, les digo. En mi caso no se dio por el coma y porque se tenía que actuar con velocidad para salvarme la vida. El siguiente paso que sí se dio en mi caso es el encuentro con el maestro que se llama así porque presenta a un maestro o personaje sabio o con más experiencia que el héroe que lo convence de que acepte la llamada. Además de ser catalizador de la historia. El catalizador es como un detonador que convence al héroe de que acepte la llamada y que le formará y lo aconsejará a lo largo del viaje. En mi caso, mi mentor, sin saberlo fue un exmilitar peruano que conocí en un grupo de WhatsApp que me guió desde el principio desde el primer momento hasta que él se recuperó el 100% y me ayudó como inspiración para mostrarme que es muy difícil pero si hay recuperación de un derrame celular. El paso que sigue es el cruce del primer umbral que se da cuando el protagonista deja atrás a su hogar enfrentándose al primer obstáculo e impedimento. En mi caso tuve que regresar a vivir con mis papás porque yo vivía solo regresar a vivir con mis papás y mi primer enfrentamiento con la realidad fue ponerme de pie y dar unos pasos. Eso era impensable para mí. Soñado. Era un sueño porque fíjense, me ponían a mí así amarrado de los brazos y del tronco abrazado y amarrado y contábamos cinco segundos y si lo soportaba era un logro. Y luego si no me caía pero luego un poquito más y luego un poquito más y luego un poquito más y ahora puede estar muchos segundos más es más puede estar minutos sin agarrarme de nada. Muy difícil me cuesta me sigo costando trabajo pero ya está más o menos dominado. Voy muy bien y cada vez me acerco más en la recuperación total. Luego viene otro paso que son las pruebas aliados enemigos. Para mí las pruebas las pruebas fueron siempre personales porque yo me autoexijo y me autoexigía muchísimo. Y entonces este ese síndrome del impostor me funcionó para bien en mi caso porque me motivaba a luchar más y luchar más y este y se cruza un primer umbral que es el es cuando se presenta la aventura en sí. Se da una serie de pruebas en las que el ever ganará experiencia mientras trata de superarlas. En mi caso las fueron mantener más tiempo como les digo de pie y después tuve una prueba más crucial en mi vida que fue la alberca. la alberca era importantísima que recuperaba mi capacidad de nadar porque yo nadaba desde los tres años y este y no podía no, no sí podía vivir sin nadar pero no quería. Para para ese entonces estoy hablando de hace 16 años y yo había estado nadando varios años en la universidad y tenía ese hábito muy arraigado entonces este por cierto ahorita no sé si se dan cuenta pero estoy improvisando cosas que se supone que ya no puedo hacer para que vean que sí se puede recuperar y no se puede hacer por el simple hecho de que el derrame cerebral que me dio a mí permeó a los dos lados del cerebro los dos hemisferios el izquierdo y el derecho el derecho es el creativo el espontáneo el caótico y el izquierdo es el matemático y el lógico y al permearse a los dos hemisferios mi daño fue de los dos tipos tanto por un lado me cuesta mucho trabajo relajarme y ser creativo y ser espontáneo y por otro lado me cuesta mucho trabajo concentrarme este concentrarme en cosas serias si quieren en cosas más analíticas y cognitivas pero luego tengo momentos de chispazos de de inteligencia no sé si se llaman así pero son chispazos como de esta Jill Bolte Taylor los llama strokes of insight que son pinceladas de de introspección esos los tengo yo también todavía un poco ya menos porque ya pasaron 16 años desde que me dio el derrame pero bueno luego vinieron las pruebas los aliados y los enemigos la prueba más dura que pasé fue conmigo mismo porque nadie me vigiló nunca cruzando el umbral se presenta la aventura en sí en mi caso las pruebas las pruebas fueron casi todas personales y contra mí mismo mi propio enemigo fui yo mismo y esto lo digo porque sufrí el síndrome de impostor en el que te te exiges muchísimo nunca es suficiente lo que haces nunca nunca es nunca estás completo y esto me hace recordar un rompecabezas que armé hace mucho tiempo de mil piezas de la portada del sargento pimienta de los beatles y perdí una pieza y no la encontraba y al final nunca la encontré pero logré hacer las pases con eso y decir bueno pues ya no va a estar completo el rompecabezas lo voy a rellenar con plumón negro lo rellené con plumón negro y ni se notaba la verdad bueno si se notaba si te fijas detenidamente sí pero si no no si lo ves por encimita no se nota y el mérito de haber armado ese rompecabezas no me lo quita nadie pero bueno este es en este en este lapso de tiempo mis aliados fueron mis maestros de natación Felipe Laurita y ahora Lopita mi cuidadora Vero y mi fisioterapeuta Brenda enemigos creo que no tuve aunque me atrova a decir que mi peor enemigo fui yo mismo porque como les digo sufrí el síndrome del impostor que es el colmo de la autoexigencia en el que nada es suficiente para uno mismo creo que en mi caso me sirvió pero creo que en mi caso me sirvió de impulso para mejorar cada vez más por lo que realmente no tuve oposición a que yo alcanzara mi meta de recuperarme mi meta de recuperarme el siguiente paso es el acercamiento a la caverna más profunda la historia avanza en este sentido y las pruebas son cada vez más difíciles sobre todo sobre todo cuando tu enemigo eres tú mismo ahora imagínense yo estaba luchando contra un daño cerebral adquirido que me dejó en la lona estaba luchando contra mí mismo contra la procrastinación contra la degedez la desidia y varias palabras domingueras que que no me gusta repetir porque me caen muy gordas porque me molestan mucho por mucho tiempo en fin pero todo esto me sirvió para conocerme a mí mismo muchísimo me conozco ahorita mejor que muchos se conocen a sí mismo conozco mis mejores momentos y mis mejores virtudes el siguiente paso es el calvario que es el primer clímax de la historia y es un momento crisis que pone al héroe en situación en situación situación de vida o muerte en mi caso lo peor le había pasado y era casi todo mental pero se había perdido ya que me operaron en la vesícula después de pasar por una temporada de mucho dolor digamos que ya había pasado todo por fin ya podía estar relajándome un poquito y en eso que me llegara un dolor terrible de estómago y que me me diagnostican una operación inminente de vesícula ya me lo hicieron pasé tiempo de recuperación cicatricé y seguí con mi vida seguí luchando por mi vida el próximo paso es el camino de vuelta el camino de vuelta es cuando Ler emprende el camino casa de regreso pero se enfrenta por una que lo pondrá contra las cuerdas por última vez como una persecución o segundo encuentro contra un villano que parecía derrotado pero en mi caso otra vez el villano es interno es yo mismo es mi mi autoexigencia que me 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 impidió disfrutar el éxito de mi auto de de mi recuperación el último paso es la resurrección del héroe cuando el héroe vuelve camino vuelve vuelve a casa vuelve a su mundo ordinario este pero ya 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 no es ya no es como era para nada en mi caso yo después de todo lo que pasé este descubrí que había encontrado dos herramientas principales que me iban a servir para toda mi vida y que hasta la fecha uso para muchas cosas una es el mindfulness o conciencia plena y la otra es el aquí y ahora que van van juntos y de la mano porque situarte en el aquí y ahora por por casi por ley te da conciencia plena de las cosas y este y en mi caso así ha sido el mindfulness es situarte en el aquí y ahora y eso me gusta mucho porque yo lo aprendí también con un curso en línea que tomé y este y espérame ven se me sigue yendo el avión mucho se me ve el avión mucho todavía pero lo agarro y lo pesco y me agarro de él otra vez entonces les decía que el mindfulness es una herramienta maravillosa para para situarse en el aquí y ahora y en conciencia plena en el momento presente y entonces para cualquier de ustedes que esté en recuperación que creo que son muchos es importantísimo que se sitúen en el aquí y ahora en mi caso fue un reto de introspección y examen de conciencia y hasta ahora voy a salir muy bien perdón el último paso es el regreso con el elixir el héroe finalmente vuelve a su mundo ordinario pero tras el periplo o viaje y después del cual él ya no es el mismo que cuando se fue en mi caso el regreso es también simbólico porque no me fui a ningún lado bueno sí me regresé a mi casa y sí cambié de escenario pero no salí de la ciudad ni de nada este y se baila bien pero bueno el caso es que también regresé con el elixir simbólico que es el premio por haberme recuperado pero sí lo obtuve sí lo tuve y ahora soy mucho más consciente y paciente me tomo la vida un día a la vez en conciencia plena realmente todo el proceso que pasé tan pesado como fue y tan duro como fue para mí para mis familiares o tan pesado como está siendo tuvo solo un objetivo ese objetivo es ser más consciente y más paciente y más permisivo conmigo mismo no tan exigente y se preguntarán con 16 años de recuperación cuál es tu aprendizaje más notorio pues mi aprendizaje más notorio es que la vida se toma con calma y que las cosas se hacen con conciencia que se debe vivir la vida un día a la vez que hoy estamos aquí mañana quien sabe entonces hay que aprovechar lo máximo los días que tengamos porque no sabemos qué va a pasar después y bueno con esto con esto termino el video por hoy y ya subí otro video en el que a manera de ti se reanuncio que voy a hacer un video el próximo fin de semana sobre conciencia y no me acuerdo que yo lo tengo programado pero ah es sobre resiliencia y adversidad y también ya subí mi video resiliencia por si lo quieren ver está aquí arribita y sale suscríbanse para que yo pueda seguir haciendo videos denle la campanita para que puedas hacer videos denle like para que puedas seguir haciendo videos y youtube les avise cuando haya un video nuevo gracias por este video hasta luego chau